¿Qué opina de este primer informe del gobierno de Carlos Mendoza-Davis? Estamos muy orgullosos del trabajo que está realizando el gobernador Carlos Mendoza. Cuenta con todo el apoyo y con todo el respaldo del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Los resultados están a la vista. Estoy convencido de que Baja California Sur con su liderazgo va por buen camino. Inevitable preguntarle sobre esta situación que se vive dentro del PAN, esta entrega del exgobernador Padres y luego la detención de su hijo, pues ha despertado sospechas de que podría haber algún trasfondo político y también pues que se espera como futuro. Y si usted considera que las riquezas del exgobernador son bien habidas. Yo estoy plenamente convencido de que él hizo lo correcto, que es dar la cara, afrontar las acusaciones y ahora debemos esperar que haya un juicio justo en el que el juez valore con toda objetividad, con imparcialidad, sin ningún tinte político ni partidista, las pruebas que las distintas partes aporten de tal manera que se emita una sentencia y que esa sea la verdad jurídica final. ¿Hay alguna duda de que esto pueda ser así en cuanto a lo que sucedió también con su hijo? En cuanto a las expresiones del propio exgobernador, él insiste que esto es un trasfondo político. Bueno, ese juicio no nos corresponde hacerlo a nosotros. Lo que nos parece muy correcto es que él se haya presentado ante la justicia, que esté dando la cara y que ahora ofrezca sus pruebas en su defensa. Debo decirles que lo que sí me sorprendió enormemente fue lo de su hijo. No entiendo qué pudo haber hecho este muchacho que tiene, entiendo, como unos 27 años de edad. No tengo mayor información, pero sí vamos a estar muy atentos porque sí nos sorprendió muchísimo lo de su hijo. ¿Se ha protegido por parte del Partido Acción Nacional el exgobernador? Al Partido Acción Nacional lo que le corresponde es pedir que el juicio sea justo, que el juez se conduzca con absoluta objetividad, con imparcialidad, sin tintes partidistas y que en esos términos se emita la sentencia. No meten las manos al fuego por él. Lo que a nosotros nos corresponde no es hacer un juicio, eso le corresponde al juez. Nosotros lo que señalamos es que fue muy correcto que él haya decidido presentarse, dar la cara. Él tiene suspendidos sus derechos, eso lo determinó la comisión al interior del propio partido y ahora corresponderá al juez definir en última instancia. ¿Y bajo qué elementos suspendieron sus derechos? Eso lo tendrían que ver con la Comisión Anticorrupción, es una comisión autónoma de la presidencia del partido. ¿Y no lo informan usted? Los integrantes son nombrados directamente por el Consejo Nacional. Informan sobre sus resoluciones, sí. Las informan a la dirigencia y las informan también a la opinión pública sobre los procedimientos. Lo mismo que a la opinión pública, que del desahogo de las distintas pruebas, se decidió tomar como medida provisional la suspensión de los derechos. ¿Eso vislumbra una culpabilidad? No necesariamente. Eso lo tendrá que resolver ya en el fondo la Comisión Anticorrupción. Se lo agradezco, licenciado. ¿Cómo va su asunto?